Hola, soy Mary Beth Bazanella, Directora de Tecnología Educativa de las Escuelas Públicas de Jeffco. Y yo soy Matt Flores, Oficial Ejecutivo para Asuntos Académicos. Y yo soy Jeff Fugira, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción. A partir del 2019, todos los estudiantes de quinto y noveno grado recibirán un dispositivo de propiedad del distrito para su uso durante los siguientes cuatro años con el fin de apoyar su aprendizaje. En este video explicaremos por qué estamos lanzando Tech4Ed, el programa del dispositivo uno a uno de las escuelas públicas de Jeffco. Nuestra afición es la de crear un modelo equitativo y sostenible para salones de clase habilitados tecnológicamente, que preparan a los estudiantes a superarse en un mundo conectado digitalmente. Fantástico, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es importante que nuestros estudiantes aprendan a ser creadores, usuarios responsables de la tecnología, porque vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Tech4Ed ofrece diferentes maneras de aprender a los estudiantes y diferentes maneras para que nuestros estudiantes demuestren lo aprendido. Entregar a todos los estudiantes el mismo dispositivo por grado en todo el distrito logra muchas ventajas. Tenemos igualdad de condiciones, acceso a los mismos recursos, eficiencia en la capacitación del currículo y del personal y más. Seguimos las normas internacionales, estatales y distritales del currículo de cada nivel de grado. Nuestros estudiantes abordarán diferentes áreas, como ciudadanía digital, diseño y trabajo conjunto en una plataforma digital. En resumen, el propósito de Tech4Ed es el aprendizaje, no solo el dispositivo. La meta no es tener una maravillosa máquina de escribir, la meta es aprender a usar la tecnología y usar la tecnología para aprender. Nuestro plan incluye el cómo hacerlo responsable, competente y colaborativamente. Hay y continuará habiendo mucho apoyo a las familias en lo referente al bienestar digital y la ciudadanía digital, y cómo ayudar en el aprendizaje de su estudiante. Estén atentos a consejos y recursos mensuales, tanto de su escuela como del distrito. Por favor visiten www.jefcopublicschools.org.tech4ed. Nos complace ofrecer esta oportunidad a nuestros estudiantes y los invitamos a unirnos en esta aventura. Gracias por su atención y que tengan un año escolar estupendo.